¿Y tú qué haces? Soy deportista de alto rendimiento. ¿En serio? Sí, me rindo fácilmente. Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Desde ayer, mi tío descansa en paz. ¿Falleció tu tío? No, la tía. Madurar es terminar una relación y no hablar mal de la porquería esa. Un día eres joven y al otro ya te enojas porque a la escoba se le sale el palo cuando estás barriendo. Doctor, tengo complejo de feo. Váyase tranquilo, que complejo no es. Me he tenido que poner a fumar en Ikea para que me echaran. Es que no encontraba la salida. ¿Cuál diría que es su mayor virtud? Puedo ver el futuro. ¿Le llamaremos? No, no lo harán. Su currículum es impresionante. Tres carreras, seis idiomas. Gracias. ¿De qué quiere trabajar? De lo que haiga. Sabes que te estás poniendo viejo cuando inmediatamente después de un ataque de risa te da un ataque de tos. Evolución de las fiestas. Diez años te divierte el tío borracho. Veinte años te avergüenza el tío borracho. Treinta años tomas con el tío borracho. Después de los cuarenta años, eres el tío borracho. Definición de marido y esposa. Marido, persona del género masculino que no sabe dónde están las cosas en su propia casa. Esposa, persona del género femenino que tiene la costumbre de cambiar de lugar las cosas del marido. Me han regalado un GPS para la tercera edad. No solo te dice cómo llegar, sino también para qué ibas. Cuando una relación fracasa, no hay que echarle solo la culpa a tu ex. La culpa es de los dos. De ella y de su madre. Cansado de hervir agua para hacer pasta, hierve varios litros y los congelas para usar después. Discutir con una mujer es como leer una licencia de software. Terminas ignorando todo y aceptas los términos y condiciones. Un día eres joven y al otro estás rellenando el pastillero para la semana siguiente. Me llegó el recibo de la luz y creo que me están cobrando también la luz de la esperanza, la luz perpetua, la luz divina y la luz al final del túnel. Nunca acudas al primer grito de a comer. Es una trampa, es para que pongas la mesa. Ayer en la tarde me estiré en el suelo para hacer una serie de abdominales. Me acabo de despertar. Un día eres joven y al otro ya estás hablando con las señoras de que el tomate ya está caro. Instrucciones paso a paso de cómo evitar problemas en tu matrimonio. No te cases. Y esa magistral obra de arte, ¿quién la pintó? Señor, es un espejo. Ah, ya decía yo. Consejo para el matrimonio. Tu mujer nunca, pero nunca, va a empezar una pelea si estás limpiando la casa. Hay personas que te levantan aunque estés hecho pedazos. Forenses les llaman. Ocho.